Ecuador. Canta libre y con pasión. Guita, fuerte mi Ecuador. Mira lejos, más allá del cielo, Nace una ilusión Hay un sueño en el corazón Y no hay límites, ya no Nuestro tiempo ya llegó Y hoy creo en Ecuador Esta es tu selección Yo estoy con Ecuador Esta es tu selección Yo estoy con Ecuador Mira lejos, más allá del cielo Ecuador, Ecuador Yo siento Ya no existe el miedo Ecuador, Ecuador